Es el Van Wagon, que es apuntarse al caballo ganador. Esto es un poco lo que estamos viendo en el Partido Popular, que se le ve a Ayuso como la gran ganadora y que van todas detrás de ellas, de la locomotora, o sea, del caballo ganador. Todo lo contrario, que estamos viendo, que es otra de las teorías un poco a la inversa que es el Van Wagon, que es apuntarse al caballo perdedor, que lo estamos viendo en Ciudadanos. Mucha gente cuando está viendo y Ciudadanos está diciendo, joder, por muy poco igual nos quedamos fuera, vamos a intentar reflotar el proyecto, que no acabe aquí. Entonces, hay gente que igual no se va a movilizar, pero por el temor a que quede fuera, pues puede movilizar y acabar votando a Ciudadanos. Totalmente. ¿Vas a comentar algo más de las historias? No, sigue comentando. Por ejemplo, en cuanto, es decir, Díaz Ayuso es clara la que lleva el Van Wagon, la que marca los tiempos, sobre todo. Y, por ejemplo, con el tema de la libertad, a mí me parece que, sobre todo, aquí decir que utiliza sobre todo el framing, un tipo de libertad. Libertad para los bares, libertad de horarios para los bares, libertad para lo económico y no otros tipos de libertad. Es decir, son una libertad en un sentido y no en otros. No, 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 utiliza exactamente el marco de ese framing o ese marco muy claramente. Y realmente, si hasta ahora ya está llevando la campaña a tope y realmente un poco también tiene culpa parte de la izquierda, porque en vez de rebatirla en otros órdenes, en otros marcos, realmente yo creo que la están insistiendo en ese sentido. Sí, que ya está todo el rato insistiendo en, a veces con frases un poco, pues, no sé si decir criticables, pero... Sí, que son fáciles de atacar, sí. Exactamente, pero yo creo que están siendo mal criticadas desde otras formaciones porque realmente ven que no crecen, sobre todo desde el propio Partido Socialista, que es ahora mismo el que iba a ser el principal partido de la oposición y que ahora mismo está un poco de capa caída en lo que es la campaña electoral. Entonces, realmente... Sí, 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 el co...